Hoy vamos a terminar de explicar las cuatro semifrases de la primera parte o primera frase de Tidaya. Para que nadie se pierda, voy a numerar todos los compases del 1 al 16. Hoy toca estudiar la tercera y la cuarta semifrases comparándolas con la primera y la segunda semifrases que ya habíamos estudiado. Si te fijas con atención, puedes ver que la primera semifrase y la tercera semifrase son exactamente iguales. Por eso no hace falta que expliquemos la tercera semifrase. Vamos a la cuarta semifrase. La cuarta semifrase es igual que la segunda en los dos primeros compases, pero cambia en los dos últimos. Los dos últimos compases tienen una ligadura de dos blancas con puntillo que dura seis pulsos sin parar. Vamos a repasar toda la primera frase con las cuatro semifrases en un vídeo. Primera semifrase. Sol, 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 mi, re, do, do, si, do, re, sol, 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 fa. Recuerda. Mi, re, re, do, re, mi. Tercera semifrase. Sol, 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 mi, re, do, do, si, do, re. Es igual que la primera y cuarta semifrase. Sol, 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 fa, mi, re. Y un do, blanca con puntillo, ligadura con otra blanca con puntillo que también es do. O sea, tres más tres, seis. Tengo que poner un do y contar seis. Do, seis. Lo toco. Todo junto. Tengo que poner un do y contar cinco, si, do, 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 si, do Y ahora vamos a escucharla con los pulsos en el pial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!